Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos has tu amor Madre, Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Padre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, pan caliente y almante. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que un regalo más hermoso que a luz injusta el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. 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 Y a la madre no se cansa de esperar. que tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame, Ave María, tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María. Ah, recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Ave María, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Y recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas, mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, escúchame, Ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, Ave María, Ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí, por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrarse en ti y florecer, María florecer. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Madre, eres cerdura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a mí. Ven, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Virgen, bella señora, reina, madre de Dios, preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, señora, ven a mí. Sí, señora, ven a mí. Ven, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, señora, ven, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar Al Señor cuando nos habla en una noche estrellada En la tierra que dormida hoy descansa en su bondad Virgen María, Madre del Señor Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres En el hermano que sufre, en la sonrisa del niño En la mano del amigo, en la paz de una canción Virgen María, Madre del Señor Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Para escuchar su voz Para escuchar su voz Junto a ti, María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre 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 Madre, Madre, Madre Madre, 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 Madre. MADRE, 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 MADRE... MADRE, MADRE, MADRE... Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni beso ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. MADRE, 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 MADRE... MADRE, 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 MADRE... Ave María, escúchame, Ave María, Ave María... Te pido que no termine nuestro amor. MADRE, 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 MADRE... MADRE, MADRE, MADRE... MADRE, MADRE, MADRE... Ave María, escúchame, Ave María, Ave María... MADRE, 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 MADRE... Ave María, escúchame... Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. MADRE, 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 MADRE... NUESTRO AMOR. ¡Gracias! 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 Gracias, Madre mía por llevarnos a Jesús hazlos más humildes tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos has tu amor. Madre, Madre Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio Señor. Como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. 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 Señor como María de Nazaret como María de Nazaret como María de Nazaret de Nazaret como no cantarte oh María como no acordarte cada día si eres tú mi madre tan querida llenas tú mi vida de alegría como no amarte oh María como no rezarte cada día llena eres de gracia y elegida madre de Dios y esperanza mía mía y eres la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón de mi corazón y eres luminosa estrella luminosa estrella que Dios nos dejó y eres la rosa más bella la rosa más bella la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana De un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó 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 Luminosa estrella, flor radiante y bella Reina soberana Madre que nos amas Virgen Natalena Rosa y azul fea Guarda nuestras almas Deja que te encuentres Madre y Virgen tierna La palabra eterna Se encarnó en tu vientre Madre que nos amas Virgen Natalena Rosa y azul fea Guarda nuestras almas La primera beba Trajo ya el piscino Más que un mar es frío Que hasta Dios nos lleva Madre que nos amas Virgen Natalena Rosa y azul fea Guarda nuestras almas La primera beba La primera beba La primera beba La primera beba Que hasta Dios nos lleva Y字幕got En el piscino Y azul fea Cerno Del Carmen Mella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor, Dios te salve María, Del Carmen Mella, Flor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Dios te salve María, Del Carmen Mella, Flor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, En busca de tu luz, Guíanos Padre Nuestra, Llévanos a Jesús, Guíanos Padre Nuestra, Llévanos a Jesús. Dios te salve María, Del Carmen Mella, Flor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor. Haznos cristianos madre, Cristianos de verdad, Hombres de fe sincera, de viva caridad. Hombres de fe sincera, de viva caridad. Dios te salve María, Del Carmen Mella, Flor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor. Salva señora Chile, Mira que es tu nación, Guía la por la senda, De la virtud y honor, Guía la por la senda, De la virtud y honor. Dios te salve María, Del Carmen Mella, Flor, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor. Quiero caminar contigo, Quiero caminar, Si María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos, Hasta el final. Nuestra meta es la santidad, Quiero que busquemos juntos tu felicidad, Yo me entrego entero y cada día más. Porque amando siempre, Dando todo y sin dudar, Encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo, Quiero caminar, Quiero caminar contigo hasta el final. Y María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad, Quiero que invitemos a Jesús a caminar, Si María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Ser nuestro maestro de luz que salva, Que convierta nuestras vidas en peregrina, A la felicidad, Hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo, Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Abracemos cruces juntos, Hasta el final. Nuestra meta es la santidad, Quiero que llegue la noche y la oscuridad, Cuando nuestras almas juntas busquen siempre más allá. Tiene que ser nuestra familia, Iglesia de verdad, Lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo, Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Si María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Si María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad, Quiero caminar contigo, Quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿Qué puede faltar? Abracemos cruces juntos, Hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Nuestra meta es la santidad, Quiero caminar contigo, Quiero caminar contigo, Quiero caminar contigo, Quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo, 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 Quiero caminar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!